El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hoy hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables. Y realizamos ejercicio físico con regularidad. Nivecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Seguimos hablando de economía, pero en este caso desde un aspecto bastante más doloroso porque esto sí que afecta. ¿Y de qué manera? Pues fíjense, estamos hablando de entre 6 y 7.000 puestos de trabajo. 3.000 puestos de trabajo directos y otros 3.500 indirectos. En Valencia existe un temor enorme por el hecho de que miles de puestos de trabajo, 3.000 directos y 3.500 indirectos, además de bastantes millones de euros de inversión, se vayan al garete por el pulso que la multinacional Volkswagen mantiene con el gobierno de Pedro Sánchez. Está en riesgo la gran fábrica de baterías de Sagunto porque la empresa alemana reclama una solución al Perte y pide 700 millones de euros, mientras que el gobierno español solo está dispuesto a llegar como mucho a la mitad de esa cantidad. Esto por un lado y por otro, y por si eran pocos los problemas para el Ejecutivo, los transportistas han exigido hoy que se prorroguen las ayudas de los 20 céntimos por litro de combustible para las empresas de transporte y mercancías por carretera. Los precios, como todo el mundo sabe, siguen disparados y en el sector tienen una preocupación más que razonable por conocer cuándo volverá la normalidad a los precios del combustible. Vamos a escuchar antes de abrir el debate con respecto al primer asunto de este tercer bloque de los intocables de esta noche un total del amigo Pepe Álvarez, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, que se han remangado ahí, se han puesto los banquitos y han decidido que van a currar. ¿Y en qué curran los sindicatos? Bueno, pues en calentar la calle el 3 de noviembre, ya se lo hemos contado varias veces, hay una gran movilización en Madrid y Pepe Álvarez se pronunciaba hace unas horas, se pronunciaba hasta mañana al mediodía, acerca de este asunto de Segundo. La información que nosotros tenemos, y tenemos información fiable, tenemos un representante nuestro en el Comité de Vigilancia del Grupo Volkswagen, yo mismo ayer por la noche hablaba con él, no hay ningún debate en Volkswagen a alto nivel de ningún tipo, de ninguna posibilidad de que los planes que hay previstos para España, incluida la fábrica de baterías, no se lleven adelante. Ahora, el Ministerio tiene que ser consciente que tiene que hacer un esfuerzo económico en línea con lo que representa un proyecto de esta magnitud, un proyecto de estas características. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo directos de un nivel de calidad alto para entenderlos, es decir, personas cualificadas, esta es la razón fundamental por la que finalmente se adjudicó la fábrica de baterías a Sagunto y creo que el Gobierno tiene que, desde ese punto de vista, hacer todo lo que sea necesario y un poco más para que sea posible que la fábrica de baterías esté en Sagunto, pero yo en este momento no tengo ninguna duda de que el plan va a ir adelante, que la fábrica se va a hacer en Sagún, no tengo ninguna duda de que vamos a tener los 3.000 puestos de trabajo. Lo importante de los detalles será que nos digan en un breve plazo de tiempo que efectivamente se va a publicar el PERTE, que se va a proceder a la puesta plena en marcha, porque lo demás creo que sería situarnos en un lugar y dar la razón a unos o dar la razón a otros y lo que tenemos es que dar la razón a que el país necesita el PERTE, necesitamos la fábrica de baterías, necesitamos la fábrica de baterías en Sagún porque lo necesitan las empresas, pero a mí no me van a coger en estos momentos dando razones ni quitando razones. La única razón que hay es que nos den información si es que hay algún problema, que no tenemos constancia más allá de las chispas que salen en un proceso de negociación, que nos den información de qué es lo que ocurre y nosotros pensamos que no hay en estos momentos ninguna cantidad que tenga la envergadura para cuestionar la viabilidad de un proyecto tan importante como es el PERTE del automóvil. Qué grandes son estas figuras cuando gobierna la izquierda. Si llega a gobernar la derecha, vamos, tienen incendiado yo. Por cierto, Pepe, es que es Sagunto, no sé si dice Sagún, es que habla así. Sagún está ahí entre que vas de Palencia, ahí para la parte de León, ¿no? Es como ha hecho, además. Como decían, claro, y además, como decían en mi tierra. No sé si es que quiere decir Sagunto, pero se come la última sílaba. Sagún, 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 Sagún. Que no, Pepe, Sagunto. Que no hay ningún problema, don Manuel. Que dice Pepe Álvarez, el señor este de un GT, que los de Volkswagen, que van a seguir ahí y tal. Hombre, que el gobierno lo vaya mirando y tal. Si llega a haber un gobierno de derechas, tienen ya incendiado medio pueblo. Evidente. Pero es curioso que un agente social tan importante como un sindicato, lo que pide es información. O sea, ¿cómo estamos el resto de los españoles entonces que no tenemos la más mínima idea del tema de los PERTES? Yo creo que el sistema es tan complejo, tan burocrático, que va a ser un auténtico fiasco esa enmaná que nos iba a llegar de la Unión Europea. Los fondos son 70.000 millones. Yo creo que no vamos a ser capaces de disfrutarlo. Porque hay tal trama burocrática que los empresarios españoles están esperando al que alguien lo desbloquee. Y yo creo que se ha perdido una ocasión increíble, que era utilizar una red que existe, que está aprobada, para distribuir el dinero, que es la red bancaria. Siempre a través de los fondos Pymes, ICO, a través de Coordinados por el ICO, se han distribuido esos fondos a través de las entidades, que además lo que hacían era seleccionar los proyectos, controlarlos, y el gobierno lo que hacía era controlar a los que habían dado el dinero, a través del Instituto de Crédito Oficial. Ahora no sé por qué se ha querido centralizar y además hacerlo de una manera, yo creo, curatista, con alguna razón no sé si será clientelal o que no conocemos. Y yo creo que va a ser un auténtico desastre porque no somos capaces de atender la demanda que hay de los empresarios. Hay muchos proyectos presentados y, por ejemplo, yo el libro que te he traído ahí... Déjeme un segundito, ahí quería yo llevarle. Don Manuel, que es una autoridad en esta y en otras cuestiones, y ahora le voy a preguntar qué demonios es esto de los PERTE, por si alguien piensa que es un bar de copas, que nos lo explique bien. Ha tenido bien traernos esta noche un libro escrito por él que lleva el título de Arrendamiento Financiero, que es un estudio absolutamente muy completo y que leeré con fricción, porque yo soy un friki del derecho, este fin de semana. Cuénteme exactamente el libro y qué son los PERTE. Bueno, los PERTE son los proyectos que se han creado para una serie de sectores que se creen estratégicos. El primero creo recordar que es el tema informático, luego va el tema de la fotovoltaica y el tercero es el tema este de los vehículos eléctricos. Hay más, luego hay otros más. Pero estos son, podríamos decir, la joya de la corona, estos tres primeros. Y hay los fondos europeos que nos vienen, hay que distribuirlos a los empresarios que van a hacer los proyectos. Y yo insisto, había, había, para haberlo hecho a través de los bancos, las entidades del leasing. El leasing es un, el arrendamiento financiero, es un tipo de financiación finalista. No se da dinero al que pide la inversión, sino que lo que se le da es la máquina o el bien que quiere hacer. En definitiva, la inversión productiva que antes hablaba Ana, que es la clave. No se está financiando consumo, sino que se está financiando inversión productiva. Y es un tema muy importante. En España llegó, en el primer gobierno de Suárez, que se creó la figura que ya venía del mundo anglosajón. Y tuvo tal éxito en el cambio del tejido empresarial español, que las cifras del sector son impresionantes. Y mientras tanto vas amortizando bien, además, el coche, la fábrica, o sea, la máquina, lo que sea. Hay un gráfico muy curioso, que es prácticamente la historia, en la página 33, que es prácticamente la historia de la economía española. El leasing señala lo que va a pasar en la economía española. Porque el empresario no invierte si ve que hay incertidumbres o si ve que no hay una seguridad del futuro. Y si ve, por ejemplo... Veo yo aquí el gráfico, es que es muy pequeñito, no se va a ver evidentemente. El gráfico es muy revelador. Pero dice, evolución de la inversión financiada mediante leasing, y entonces, bueno, pues es una función lineal, es una función creciente, cuyo máximo pico, pues alcanza, veo yo aquí, entre 2006-2007. Claro, justo el año anterior a la gran crisis financiera. Correcto. Y luego, muy curioso, si ves la cifra última que hay en el libro, que es la del 2020, creo recordar... ¿2020? 2020, esa cifra, si trazas una línea, vamos todavía por 1997. O sea, no hemos llegado todavía a la inversión productiva al siglo XXI. Es dramática... 5.332.636. Sí, son miles de millones, está, en miles de millones. 5.000 millones, correcto. Pero es curioso, la paralización de la inversión productiva en España, que es la clave, podemos decir, que es la madre de todos los temas. Si la inversión productiva creciese y el arrendamiento financiero es un índice muy importante, sería fundamental. En la Unión Europea, la distribución de las subvenciones y las ayudas a través del arrendamiento financiero está potenciado. Y es muy curioso, en Italia, cuando crean la comisión para estudiar el tema de las ayudas de los partes italianos, el empresario que ponen al frente dice, oye, hay que canalizarlo a través del factoring o del leasing, porque se da cuenta que es la manera de que pueda distribuirse rápidamente. Yo estoy convencido que los bancos españoles, lo que quedan de las cajas convertidas en banco, las entidades de leasing que no pertenecen a un grupo bancario, esas distribuirían esos 70.000 millones de una manera increíble. Le hago una pregunta, y ya por abrir también el debate a Ana Ruiz y a Ana Velasco, le voy a hacer la pregunta del tonto, y entonces, ¿por qué el gobierno no lo hace? Bueno, yo he apuntado al principio, que no me lo explico, por qué esa centralización y esa burocratización tan excesiva, porque yo creo que estos temas empresariales no se pueden... Está encorsetado todo el tema, es tan, podemos decir, tan prolejo, que cuando llegue el dinero alguna empresa va a haber cerrado, o algún proyecto, por ejemplo, el PERTE, este Sagunto, lo que está pidiendo Bolvague son 800 millones, y en todo el PERTE lo que va a dar son 800 millones. Claro, Sagunto, Bolvague, a mí es que ni me llega, si yo pido 800 y en total de los 3.000 millones, usted solo va a dar el 30% porque no es capaz de gestionar el 100% de ese PERTE, pues no sé qué vamos a hacer. Ana Ruiz. Pues tiene razón, señor Manuel, y en parte esas directivas europeas que obligan a que se canalice solo a través del Banco Central y ni siquiera pasen a través de los gobiernos, sino pasen a través de las entidades, y no dejan a los gobiernos esa libertad para poder distribuir las ayudas públicas o las ayudas económicas a los grandes sectores productivos o industriales. Y esto es un problema. En el 2008, cuando ha dicho usted ese gráfico, Europa aprendió de eso y por eso en esta última crisis de la pandemia, en algo han aprendido de aquella para facilitar ese tipo de ayudas y que fueran de una forma más directa, menos burocrática, y que realmente acabe en donde tiene que acabar. Pero justamente por eso, porque al final el sistema y que lo hace así Europa lo hacen tan complicado y se tiene que al final ir por tres vías, cuando podría ser por una, que complica todo el sistema. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe qué impresión me da a mí, Ana, que lo sabe? Que el 80, por ser generoso, el 80 o el 90% de la pasta, me voy a poner así de castizo, del dinero que nos enchufa Europa, en mi tierra decían que siempre se queda alguien con carne en las uñas. Aquí es que no se queden con carne. Se están quedando con la chuleta entera, tres lobistas de Madrid, que además sabemos quiénes son, y no conozco ni un solo autónomo, esto es como, bueno, alguien conoce, no voy a contar el chiste, no conozco un solo autónomo, una sola pyme o una sola gran empresa que haya todavía pillado una ayuda. Pero si es que ni las publican. No hay pliegos de condiciones, no hay proyectos, no hay nada. Bueno, es cierto que los requisitos están siendo más estrictos y a lo mejor por eso está costando más que lleguen esas ayudas a los destinatarios. Se lo pregunto de otra manera. ¿Alguien conoce a algún empresario que haya optado alguna ayuda concreta? No, estaría en Doñana, como un caso especial. Bueno, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de la fábrica de Volkswagen en Valencia, el problema está en que no llega la ayuda de los fondos europeos para la instalación de esa fábrica, porque no se sabe muy bien la razón, pero no llega el fondo con el que Volkswagen quiere contar para financiar esa instalación. A mí me gustaría destacar un poco la contradicción en la que vivimos en esta sociedad, ¿no? Porque estamos constantemente hablando de economía circular, economía sostenible, de salvar el planeta, del cambio climático, de... Bueno, todos estos conceptos que están ahí, que están en la calle, ¿no? Y resulta que la fábrica que quiere poner Volkswagen en Valencia es una fábrica de litio. Y el litio es altamente contaminante. Entonces, a mí me parece que hay mucha hipocresía con todas estas cuestiones, ¿no? Porque por una parte te están diciendo que no hay que contaminar, pero por otra parte, efectivamente, pues la economía tiene que funcionar. Y las baterías de litio son necesarias para los coches eléctricos, por ejemplo, que también... Los teléfonos móviles... Y el litio... Hay otro proyecto en Cáceres, porque hay una mina muy cerca de Cáceres de litio, y hay un proyecto de otra macrofactoría como esta, que es muy curioso. La prensa regional, con la dificultad de los PERTE, dice, bueno, si no nos dan el dinero a los PERTE, lo dicen los de la comunidad de Autonomía Extremeña, o sea, las autoridades políticas locales. Y bueno, si no conseguimos el dinero a los PERTE, pues ya lo pondremos, o sea, con recursos propios. A lo que me refiero es a que, bueno, que es verdad, yo creo que más vale que los fondos lleguen más despacio, pero que efectivamente se empleen de un modo correcto para generar riqueza y productividad. Y con respecto a lo que os decía, un poco de la hipocresía en la que vivimos de la economía circular, porque los PERTE, precisamente, uno de los elementos en los que van a invertir es en economía circular, en la digitalización del ciclo del agua, la economía social. Bueno, son conceptos un poco abstractos y amplios que habría que analizar más en profundidad. Pero yo, yendo al terreno concreto de pisar la calle, vas por la Gran Vía y te encuentras con un restaurante ecológico, que todo lo que vende es ecología, producto, agricultura, sostenible, etcétera, etcétera. Fenomenal. Y todos los recipientes en los que tienen los ingredientes, con los que hacen su... Son de plástico. Son todos de plástico. Absolutamente todos. Pues yo no he visto ninguno, he visto bolsas de plástico. Pues mira, todos de plástico. Y si quieres luego, luego te digo de lo... Porque no voy a dar nombres y apellidos. Ya, ya, sí. Es como cuando vas a un supermercado y te venden la bolsa de plástico porque así compras menos y, bueno, pues un poco te retraes de comprar bolsas de plástico o de usar bolsas de plástico. Pero resulta que todos los alimentos que están empaquetados o que están envasados están en bandejas de plástico. Y lo que he visto es al... Y con envoltura de plástico. En vueltas un poco a comprar por... Y ahí no tenemos opción los consumidores de decir, no lo quiero porque te lo venden así. Y vamos a escuchar... Pero el drama de todo esto es que los 70.000 millones, ese bloque que en teoría es lo que no tenía coste, no vamos a ser capaces de cogerlo. O sea, nos han dado 70.000... Ese es el problema, que nos dan dinero y estamos devolviéndolo tontamente como si nos sobrara. Y en comparación con Italia vamos a parecer como un 30 o un 40% menos que Italia. ¿Por qué no tenemos capacidad de ejecución presupuestaria? Pero nos han dado un plazo. Ya, pero ese plazo, a este paso... Nos han dado un plazo. Se va a acabar... El 30 no siempre se ejecuta en un recurso de porcentaje un plazo y todo lo que no se haya licitado y que devolverlo. Este parte, Ana, este parte que estamos hablando del tema del vehículo eléctrico, están hablando de una segunda ronda en enero del año que viene. ¿Por qué esta no ha sido capaz de cubrirlo con todas las tramas, todos los trámites burocráticos que hay? Y están hablando de dar una segunda ronda en enero del año que viene. Pero llegará un momento que la Unión Europea dirá que estos 70.000 millones que hacen ustedes, ¿lo quieren o no lo quieren? Pero entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa no es la que no somos capaces de cubrirlo. También hay que reconocer que el gobierno dispone de ese dinero, pero efectivamente, si la gente no presenta proyectos... No, no, pero si creo que la demanda es terrorífica en la empresaría española, lo que pasa, está todo el mundo pidiéndolo porque es el maná. El problema es que no están publicados los proyectos porque el otro día escuchábamos a dos grandes empresarios del IBEX, no vamos a dar nombres y apellidos también, y al presidente de la comunidad autónoma decir, pero si es que, dice, tengo a todos los... era una comunidad autónoma de arriba, por ahí de La Rioja, o de Navarra, una de estas, por no dar más pistas, y decía, tengo a todos los empresarios que están de manos porque quieren saber, pero hay una opacidad brutal, hay una opacidad tremenda. Vamos a ir un momentito al tercer corte de publicidad o al cuarto, al último ya, y continuamos con el debate. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia y nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. En Azur House ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables y a lograr su peso ideal para mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no hay cita online en www.naturhouse.es Vamos a concluir este tercer bloque informativo de los intocables en Distrito Televisión esta noche. Vamos a escuchar que era lo que nos faltaba al presidente de la Generalidad Valenciana Chimo Puig. Abrimos un último turno de palabra y ya concluimos con todo el lío de Gran Bretaña y lo que te rondaré Morena que en fin pues no sé si nos está dando al resto de los ciudadanos y de los países de la Unión la que ya no está a Inglaterra el Reino Unido más pena o más risa. Continuamos digo terminamos con el asunto de Segundo escuchamos a Chimo Puig y abrimos un último turno de palabra. Yo creo que es un moment que está finalizando la decisión respecto al PERTE cal ser respectuosos en esa decisión y yo espero que se arribe a un acuerdo entre el gobierno central y Volkswagen por parte de la Generalitat lo hemos dicho siempre lo hemos hecho siempre estaremos en la mejor disposición para que esa inversión sea posible es una inversión fundamental para la comunidad valenciana es una inversión tractora y fundamental también para España y espero que se trobe la mejor solución en el tiempo más cruel posible muchas gracias me he tomado me he tomado la libertad me he tomado la licencia de ponerles el total de Chimo Puig en valenciano porque cada vez que tengo la sensación de que olvido mi gallego intento mejorarlo pues escucho a Chimo Puig hablar en valenciano y se me pasa echando virutas porque me doy cuenta de que vamos mi bilingüismo en otra de las lenguas cooficiales del Estado es muy superior bueno dejando la humorada aparte que nada que no hay ningún problema don Manuel que esto se va a llegar a cabo y ya está pero que se lo digan a los 3.500 trabajadores 6.500 y juntamos los 3.000 directos los 3.500 empleos indirectos que están ahora mismo con el alma en vilo sí pero aquí solamente se habla de los grandes proyectos de estas mega inversiones pero el tema del empresario español es la PYME es la pequeña la pequeña empresa el autónomo y ese también necesita esa ayuda financiera además son fondos que no hay que devolverlos que es una ayuda que no tenía un coste para el Estado que nos lo da la Unión Europea para salir del problema que tuvimos con la pandemia tanto a los países del sur como Portugal España, Italia Grecia etcétera y España era el segundo beneficiario después de Italia y no somos capaces de ese dinero de consumirlo por lo tanto yo creo que es un auténtico desastre la clase política española Don Lucio muy buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos ¿cómo estás? Buenas noches Don Rodrigo estoy encantado de participar en tu programa oye yo estoy encantado de tenerte una noche más ahí al otro lado del Skype al otro lado de la pantalla oye vamos a ver esto es tremendo tú imagínate que a ti no te regalan dinero bueno cuidaos o sí porque son 143 mil millones la mitad de los cuales son a fondo perdido y la otra mitad contra proyectos vale y lo único que te piden oye mírame esto un poquito de gastarlo pues con cierta mesura o en fin de una forma justificada y eso sí pues dime en qué proyectos te vas a gastar pues las distintas partidas que te voy a ir liberando y tal y tú eres tan inútil no ya que lo despilfarras es peor todavía eres tan inútil que como eres incapaz por vagancia por idiocia por ineptitud de bueno pues articular los procedimientos administrativos que sean menester para decir bueno pues el dinero que nos corresponde en este plazo pues tanto va a ir para este proyecto tanto para el otro tanto para el otro lo que viene siendo la ejecución presupuestaria vamos que dicen los que conocen la maquinaria y el Estado pues parte de ese dinero vuelve por donde ha venido y nos quedamos a dos velas como si nos sobrara el dinero Lucio fíjate la que tiene liada ahora en Sagunto sí bueno yo creo que el problema es tanto político como económico a nivel económico pues evidentemente ellos quieren repartir el fondo el fondo europeo a su medida es decir para para ganar votos es la el reparto de fondos como lo ha hecho siempre el PSOE y porque si lo que vengan de Europa lo que van a cambiar el procedimiento y a nivel político pues evidentemente ellos ni confiaban en los funcionarios preparados para para ejecutar esos fondos a través de una plataforma adecuada o creada a favor entonces la ministra de la Hacienda no se testa de ejecutar estos procedimientos tal y como deben hacer es decir no es funcionario por tanto se produce un clínico económico político hasta es el fondo de la función práctico en el movimiento de la vista económico bueno pues tenemos ahí tenemos una conexión un poco rara esta noche Lucio tenemos un odio un poquito raro pero bueno simplemente una cuestión más incidíamos antes con nuestros invitados escuchábamos la posición del secretario general de la UGT de Pepe Álvarez que bueno pues le veía yo como muy suavón como muy vivoso con el gobierno reclamaba información decía que bueno a él no le cabe ninguna duda pues supongo que habrá hablado él con el presidente de Volkswagen y sabrá de lo que habla de que nada que Volkswagen al final no se va a ir de allí que todo se va a arreglar y hombre que el ministerio hombre que sea un poquito cuidadoso con el tema este pero que nada que los trabajadores que no se preocupen que se relajen y que pelillos a la mar y decía yo Lucio que anda que si llega a haber un gobierno de derechas en vez de izquierdas habían quemado ya medio segunto si bueno el problema no yo lo el problema lo enfoco de otra manera don Eurico el problema es las subvenciones no creo que ningún gobierno deba dar subvenciones a una empresa privada es decir pero claro una empresa privada se aprovecha de pues evidentemente de los sindicatos que tenemos en España saben perfectamente que si esa España si esa empresa pues llega al concurso de acreedores o a la quiebra a la quiebra técnica pues evidentemente los sindicatos van a ejercer presión por tanto por tanto esa es la baza que tienen las grandes multinacionales para pedir subvenciones estas subvenciones en muchos casos no en este caso concreto no lo sé si en este caso concreto sería así pero en muchas otras multinacionales lo que ha ocurrido es que después de recibir las subvenciones esa empresa se ha deslocalizado es decir se ha marchado fuera de España esto es una estrategia que utilizan muchas por tanto el problema son las subvenciones sobre todo del socialismo si hubiera menos si evidentemente hubiera unas políticas proempresariales de bajada de impuestos etcétera etcétera para que la empresa tuviera libertad sobre todo también libertad de mercado a través de las de las regulaciones autonómicas que dejaran de existir las mismas etcétera etcétera no vamos a entrar en todas las medidas que podrían acometerse por parte de un gobierno pero si estas medidas se acometieran pues evidentemente no harían falta subvenciones pero claro habiéndolas y las multinacionales se aprovechan por supuesto de las mismas para mí el problema está en este en este en este extremo don Eurico don Lucio don Lucio Bulloz consultor de empresas empresario escritor y por encima de todo amigo muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos esta noche una noche más en los intocables cuídate y hasta la semana que viene muchísimas gracias don Eurico a ustedes feliz fin de semana y buenas noches feliz fin de semana y buenas noches bueno no sé si quieren añadir algo don Manuel incidía en ese aspecto de las subvenciones Lucio Bulloz sí bueno pero yo creo que para ser positivo lo que hay que pensar es que hay que procurar desbloquear eso y la manera de que llegue realmente al empresario al inversor e insisto si se hubiese dado por lo que esos 70 mil millones la cantidad hubiese correspondido a este PERTE y se lo he dicho a los bancos oye tramítamelo a ti te corresponde esto según la línea que me pides y tienes que darlo con estos parámetros el riesgo lo tienes que conceder así los bancos tienen medios para haberlo hecho y el gobierno ha tenido que recurrir a consultoras y tal para tramitar todo esto y debe estar desbordado o sea es un caos absoluto y además no tenemos información no sabemos ni lo que se ha pedido ni lo que se ha dispuesto ni nada no ya bueno última palabra doña Ana Velasco y Ana Ruiz por si queréis añadir algo más a esta cuestión yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice don Manuel me parece que ese dinero ya que está a disposición de los emprendedores españoles porque demonios no se pone a trabajar hay que emplearlo hay que emplearlo y hay que establecer los mecanismos para que llegue a sus destinatarios y luego que no sean tan farragosos porque verdaderamente de verdad el lenguaje tiene que ser claro y sencillo y comprensible entonces por ejemplo que nos digan que el PERTE de economía social y de los cuidados busca como objetivo impulsar y desarrollar la economía social española y su potencial transformador desarrollar e impulsar unos servicios avanzados en el ámbito de los cuidados accesibles y centrados en las personas pregunto en quien van a estar centrados si no y por último que esto es que es que yo no lo entiendo de verdad no lo entiendo crear un hub de vanguardia referente en economía social al servicio de la transferencia e intercambio de conocimientos con las entidades de economía social Ana, ¿sabes lo que? Yo no he entendido absolutamente nada Ana, ¿sabes lo que decía Antonio Machado con Abel Martín? Le decía ¿se le gusta el estrado y póngame ahí en prosa los eventos consuetudinarios que suceden en la vía pública? Y el otro pone lo que pasa en la calle y dice aprobado Lo que acontece en la rúa Doña Ana Ruiz y nos vamos ya en los últimos minutos a meterle un poco el diente al lío este de Gran Bretaña Bien pues evidente que es farragoso que son directivas europeas que lo está gestionando a través del gobierno central que es otra manera pero sí que es cierto que en Europa y por lo menos ya se han ejecutado 18.000 millones más otros 15.300 que están ya comprometidos y hay más de 70.000 proyectos beneficiarios lo que sí que es cierto es que Europa realmente de este plan solo ha dado 31.000 millones y faltan 6.000 más que nos tiene que dar según llega ya la finalización del segundo semestre con lo cual nos falta todavía 6.000 millones pero prácticamente hemos superado más del 100% de lo que nos ha dado Europa que Europa lo que realmente nos ha dado hasta la cuenta de final del primer trimestre son 31.000 millones y de estos más de la mitad ya se han ejecutado que son los 18.800 y 15.300 que están comprometidos entonces que se ponga ahí a acelerar pero nos faltan todavía 6.000 millones más que tienen que llegar hasta final del segundo semestre bueno pues aquí lo dejamos y vamos a consumir ya los últimos minutos ayer hablábamos también en la recta final de este programa de los intocables de la división de la primera ministra británica de Liz Truss y bueno pues de toda la fiesta que se ha organizado de la perplejidad el asombro y no sé si el cachondeo que me perdonen nuestros queridos amigos británicos que tenemos amigos ingleses en Madrid y además gente estupenda pero claro es que hombre no sé Gran Bretaña era hasta hace 4 días un paradigma de la estabilidad pues recuerden por no irnos más lejos Margaret Thatcher estuvo 11 años en el poder Tony Blair estuvo 10 años el partido conservador británico pues no voy a decir yo que fuera como la iglesia católica o la General Motors pero en fin nos parecía una institución de lo más serio y ahora mismo prácticamente no es que esté en alboreda es que está destrozado ahí tienen de nuevo las imágenes que veíamos ayer de la fiesta que se pegaron en la Cámara de los Comunes el pasado miércoles por la tarde que casi se la come en viva la pobre Liz Truss que nos mueve a la piedad esta mañana decía también en algún diario la dama de hierro Margaret Thatcher y la dama de barro y luego nos ha parecido también especialmente original esa portada de The Economist con ese sugestivo titular de Brittany comparando pues esta inestabilidad esta es la portada de ABC ahí está efectivamente dama de barro que gracias me parecía a mí una forma brillante y la portada de The Economist que no la tengo yo aquí delante pero bueno que era el semanario prestigioso que acusaba lo de Brittany comparando esa inestabilidad política británica con las convulsiones cíclicas que viven los italianos con la diferencia que los italianos esto lo tienen muy asumido en su caos se encuentran el orden y además tienen perfectamente separada la vida civil la vida económica y la vida industrial de la vida política y no afecta nada Italia sigue andando y seguirá andando y la conocemos muy bien durante siglos en Gran Bretaña pues no sé yo si van a salir vivos de esta o no don Manuel por ejemplo y luego Ana Velasco y Ana Ruiz a mí me admira que haya demitido en 45 días eso también indica el grado democrático del Reino Unido que cuando alguien ve que no puede lo deja y fuera y que había que tomar nota en otras partes del mundo y no quiero señalar más pero también lo que me sorprende mucho es la resistencia a convocar elecciones es evidente que ahora mismo el partido laborista está 30 puntos por encima de los conservadores pero si siguen demorándolo va a ser todavía más grande la diferencia porque yo no veo ahora quién puede tener liderazgo para salir de la talladera en que está el partido Tory después del tema del Brexit ahora estamos hablando que puede volver Boris Johnson cuando se ha tenido que ir ha fracasado su sucesor están hablando del ministro de finanzas de Boris Johnson o la portavoz en la cama de los comunes del partido Tory pero tienen pinta de que son que no tienen peso para salir del atolladero porque lo mismo que ha hundido a la actual ministra primera ministra y hundieron a Johnson son los mismos que están allí o sea yo realmente sería un milagro que pudiese seguir adelante y el batacazo electoral va a ser terrorífico va a ser terrorífico vamos a ver a mí lo que más me llama la atención es no hace ni cuatro años 13 de diciembre de 2019 Boris Johnson barre como el croupier del casino y los laboristas con el pobre Jeremy Corbyn quien se acuerda ya de Jeremy Corbyn lo llamaban el Pablo Iglesias británico claro porque han terminado igual los dos obtienen una mayoría absoluta histórica un 44% Boris Johnson mayoría absoluta y tal la ha dilapidado totalmente en menos de cuatro años el partido conservador o sea yo bueno luego le preguntamos a Ana que es politóloga pero yo no he visto nada semejante no ya en la historia de Gran Bretaña en la historia de Europa Ana la situación es espeluznante o sea es de no creérselo en un país como Gran Bretaña a mí me parece que todo el problema viene del Brexit de aquel referéndum que convocó Cameron y que él pensaba que iba a salir que no y salió que sí y entonces a partir de ahí pues están los británicos un poco como pollos en cabeza no saben qué hacer no saben por dónde tirar no saben cómo reorganizar pues su estructura administrativa y con respecto al partido conservador cuerpo a tierra que vienen los nuestros es decir los cuchillos están en alto listras ha dimitido no porque no pudiera hacer frente a sus compromisos evidentemente no podía es que le han obligado le han obligado a dimitir exactamente igual que obligaron a dimitir a Boris Johnson y está en descomposición el partido conservador británico porque porque hay una una guerra interna tan brutal que que están anteponiendo esa guerra interna al interés de de su país entonces bueno efectivamente no convocarán ahora elecciones porque no les interesa pero están condenados están condenados a perder el gobierno y a y a reorganizarse y a refundarse de alguna manera después de esta debacle y de este espectáculo bochornoso que están dando doña Ana Ruiz el partido conservador desde que se dejó intoxicar por la extrema derecha con ese tema de que Europa nos estaba robando y esa campaña del del Brexit y como se desarrolló esa campaña también que fue bastante polémica estos los ingleses han sido siempre raritos Ana Ruiz de hace rancho aparte el cheque británico y estas cosas claro pero bueno este vendieron la libra con el sistema del métrico decimal lo tuvieron que subir a tiros ya mediados los años 70 entonces se dejaron lo que se habla también en política sobre la agenda política mediática la agenda setting y que se dejan contaminar por el miedo del partido de Miguel Farás pues bueno entran en sobre esos mensajes de que efectivamente Europa les está robando no enterán y el Brexit pues desequilibra todo que tienen también los británicos dentro de su idiosincrasia que es que cuando deciden algo no miran para atrás tiran para adelante ya verán ya verán cómo lo hacen y eso amigos ingleses lo dicen de que son así aunque se equivoquen no es como vamos a rectificar eso no entra dentro de su pensamiento entonces recordemos a Teresa May en su momento que le estaban desequilibrando y Boris Johnson bueno pues ha tenido no acertado en las políticas económicas y la la nueva ministra que ha durado menos que la lechuga pues entonces también ha tenido que demitir porque ha presentado un plan que no vamos directamente los mercados suyos en la libra totalmente desplomados no me parece que sea muy democrático lo más real a lo que decía el señor Manuel don Manuel que le parecía admirable pues a mí no me parece tan admirable que el partido conservador con tal de mantener el poder prefieren cargarse a uno de los suyos que venga otro en vez de convocar elecciones que es lo que debería de dar voz al pueblo británico y poder decidir cuál es el nuevo rumbo porque es que ahora mismo efectivamente coincido contigo Ana que van como están desnortados no saben qué hacer les falta en personal unas propuestas económicas totalmente contrarias a lo que están haciendo desde Estados Unidos desde Europa y no encuentran su sitio bueno pero las encuestas precisamente dicen que haya un porcentaje mayor de británicos que se arrepienten del Brexit claro y se están planteando pues de alguna manera no otro referéndum no lo van a hacer pero establecer acuerdos con Europa por ejemplo pues para para la cuestión del mercado laboral claro pero si no lo van a hacer pero es que Inglaterra pensaba que tenía un aliado con Estados Unidos y que iban a financiar o que iban a llegar a un tipo de acuerdo y Estados Unidos está mirando al Pacífico entonces se encuentran solos y realmente Inglaterra es parte de Europa entonces ha sido un error ahora que hablamos perdóname ahora que hablamos de referéndum y además es que como tenemos a Ana Velasco en la mesa que es vicesecretaria institucional de Vox Vox es la formación política que bueno más énfasis ha puesto en organizar o en abrir a los ciudadanos el debate y la posibilidad de opinar sobre una serie de temas cosa que a mi no me parece nada mal no sé si llegar al nivel de Suiza pero claro digo le planteo una cosa y la contra y me interesa mucho la opinión de Ana Ruiz y también de Ana Velasco perdón y de don Manuel y de doña Ana Ruiz el peligro que tiene a veces abrir según que debates sobre cuestiones muy sensibles a la ciudadanía es que te puedes no digo que yo crea esto soy más partidario de lo anterior pero te puedes encontrar con un lío pues como el que sea contra Gran Bretaña es verdad que tiene sus riesgos pero también es una manera de de dar voz a los ciudadanos y de que los partidos se vean más obligados a cumplir sus compromisos porque hoy en día los programas electorales muchas veces se convierten en papel mojado ya lo dijo tierno que estaba para no cumplirse y bueno aquí tenemos que recordar por ejemplo que hábil fue Felipe González con el referéndum de entrada en la OTAN y sudó sangre porque Fraga dijo que se abstería que se abstería y se abstería hasta el final le rogaron le pidieron en todas las lenguas vivas y muertas y al final fue un 51 y el ordenador Rita no sé si hizo de las suyas como ya ha pasado muchos años se puede decir Felipe González en ese momento pues fue muy hábil porque dijo yo la postura del Partido Socialista tradicionalmente ha sido absolutamente contraria a la OTAN entonces como me puedo cubrir las espaldas para no perder mi legitimidad y bueno la credibilidad con un referéndum y que hable el pueblo y era una cuestión clave lo de la entrada de España en la OTAN era absolutamente importantísimo y se hizo el referéndum y salió que sí y entonces desde ese momento ya nadie cuestiona que España forme parte de la OTAN ¿por qué? porque viene legitimado por ese referéndum acuérdate de todas formas que ahí se planteó una pregunta enrevesadísima precisamente para correr los mínimos riesgos posibles don Manuel yo creo que los referéndums son muy peligrosos y la tradición en España es de la época de Franco los referéndums no nos olvidemos que se hacían referéndums que se ganaban por el 99 101% recuerdan ustedes aquella famosa anécdota de Jesús Álvarez padre que está leyendo los resultados del referéndum del 66 y se coge una provincia que si no recuerdo mal era Soria y el tío empieza a leer los votos el llorado maestro empieza a leer los votos y se da cuenta de que había más síes que habitantes que censados pero lo corregiría enseguida eso no recuerdo pero dejando esa señal histórica yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los referéndums yo creo que la gente en una democracia tiene que votar en las elecciones y tiene que haber un programa y si no se cumple luego castigarlos y yo creo que está preguntando continuamente convertir una democracia parlamentaria en una asamblea me da mucho miedo no hay que abusar pero es verdad que hay que ser muy recitivo es un instrumento que existe y que hay ocasiones en las que realmente clarifica muchísimo la posición de la sociedad y ayuda a que se hagan las políticas debidas en cuestiones clave yo voy muy de acuerdo con Ana Velasco y como los zamorranos no estamos de acuerdo vamos de acuerdo yo voy muy de acuerdo con lo que está diciendo Ana Velasco como tenemos una politóloga en la mesa no habría una forma Ana que esto lo hemos debatido muchas veces desde hace ya muchos años Ana Ruiz de que hubiera una suerte de contrato casi al modo de un contrato mercantil que el programa electoral fuera un contrato y comprometiera a los candidatos o comprometiera al presidente del gobierno o a quien diablos fuera en cada momento y que si no se cumplían los ciudadanos después pudieran pedir cuentas ¿sabes lo que hizo Velasco en el año que ganó? Sí firmó el contrato en el programa de Bruno Vespa porta a porta firmó un contrato y lo firmó ahí delante y luego hacía alarde que lo había cumplido ¿eh? Sí señor ¿cómo se podría articular eso? Ana No sé si lo llevaría ante el notario o era comunicación y marketing político que puede ser en cualquier caso Suiza es una democracia plena y utiliza los referéndum para cualquier cosa que sea de gran importancia para sus ciudadanos Pero sabes cuál es la aportación de la cultura suiza ¿no? El reloj de Cucu Sí Bueno pero en cualquier caso lo que ha cambiado desde la época de Felipe González ahora es la forma de comunicar y vender los mensajes políticos y los mensajes políticos pues a veces escapan también de los partidos políticos y entran otra serie de entidades que tienen sus intereses como fue en el caso del Brexit y la campaña utilizando datos de los británicos tan sensibles y a los cuales se tuvieron acceso y esa es la realidad de esa campaña que llegó a los tribunales y estaba porque realmente no tenía que haberse guiado así si fuera realmente sincera y volviendo a los programas electorales pues no lo sé la señora Ayuso se presentó en las últimas elecciones con su foto Llevábamos una hora y cincuenta minutos sin hablar de Isabel Díaz Ayuso un lema que solo era su foto y libertad no había nada entonces si no pongo nada pues tampoco comprometo y luego no digo falta mi programa porque no pongo nada no, no edad cero la carta que llega por buzoneo a todos los todas las personas censadas de todos los partidos políticos en el Partido Popular yo soy una friki me guardo las cartas de todos los partidos me leo todo y la de Isabel Díaz Ayuso era su foto estaba estupenda guapísima y por detrás pero la carta no es un programa le digo que no tiene que llegar a todos los votantes la carta la carta es publicidad la carta es como un fancine de publicidad compre usted el programa es un dosier el programa es un dosier pero viene la carta es que el dosier Ana por Dios que a los votantes no le llega un dosier pero le tienes que informar pero lo puedes buscar en internet y la brecha digital y a ver si va ah bueno pero cuando te llegaba el folleto a casa pero si no se los leía nadie en España o leyéndote el periódico o viendo las noticias en televisión que tradicionalmente en España se llega con un buzoneo que es gratuito para todos los partidos políticos para que lleguen las cuatro ideas fundamentales aunque sean cuatro ideas pero cuatro ideas bien pero eso no es el programa eso no es el programa ¿cómo que no? no el programa el programa tiene que estar muchísimo más desarrollado mira el programa el programa maravillosos programas en los cuales también se miente sobre ello o el mantra del Partido Popular de decir somos los buenos gestores oye y lo ha dicho antes Bermejo dejó un superávit el Partido Socialista y después se lo fundió Rajoy con sus préstamos a la Ucha superávit un déficit que dejó el gobierno de Zapatero el 35% subió bueno y no miento Aznar tenía una deuda del 67% Zapatero lo bajó al 35% Rajoy al 100% el toro el caballo no sé fíjate un inciso y después y ahora Velasco ya vamos cerrando fíjate si dejó un superávit de la leche el gobierno por ejemplo Felipe González que en el 96 Aznar y Paco Cascos y Rato y Rajoy y Mayor Oreja tuvieron que pedir un crédito a Doremilio Botín que en paz descanse para pagar las pensiones de ese año porque no había ni un euro ni un duro en aquella época en la caja y por eso Zapatero se creó la hucha de las pensiones y que fueran intocables y que fueran un fin finalista pero volviendo a los procesos y el señor José Luis Recortes Zapatero que fue el tío que congeló las pensiones y le fastidió un 5% de los funcionarios pero dejó un superávit en la caja de las pensiones y la deuda la bajó del 67% simplemente Ana Velasco me queda un minuto porque fíjese lo caliente que se ha puesto muy rápido el programa electoral del PP de las elecciones municipales perdón autonómicas del 21 84 páginas 3 megabytes está en la claro tienen programa electoral igual que tienen programa electoral todos los partidos y con respecto a lo que preguntabas muy rápido de que habría que hacer un contrato aquí pasa una cosa el contrato estás obligado a cumplirlo cuando tienes una mayoría absoluta o suficiente si no tienes una mayoría tienes que negociar con los demás partidos por eso es una muy buena solución muy buena solución cuando los partidos no se ponen de acuerdo por ejemplo en cuestiones clave consultar con la ciudadanía ¿por qué? paralizas tú tienes un programa yo tengo otro tú no quieres hacer lo que yo digo yo no quiero hacer lo que dices tú y resulta que es una cuestión elemental pero hay que llegar a un tema por ejemplo ¿por eso está el poder legislativo? pero Ana para eso está el poder legislativo nos tenemos que ir en 30 segundos nos tenemos que ir en 30 segundos don Manuel le doy usted la última palabra porque le ha tocado yo creo que el tema de recurrir al referentum para todos los problemas es peligrosísimo porque entonces sobraría los políticos al político se le ha elegido para que resuelva los problemas de acuerdo con los parámetros ahí también tiene razón don Manuel sí señor con esa idea nos vamos a quedar gracias ya lamento que se haya puesto esto ahí tenso incandescente cuando ya nos teníamos que ir gracias por habernos acompañado esta semana una semana más en los intocables en distrito televisión cuídense y volveremos el lunes que será 24 buen fin de semana que se haya gustado Gracias.